Elementos de Protección Civil de Saltillo clausuró el día de ayer dos balnearios por la falta de personal salvavidas. Esto lo comentó el director de Protección Civil, Alberto de la Rosa Vizcaíno. No está el personal salvavidas. Por parte nuestra no vamos a escatimar en tomar las medidas necesarias, criticables o no por el aspecto de suspender actividades. Sin embargo, lamentablemente es la única manera en que nos hacen caso. En la primera llamada, ahí no esperábamos a que viniera el personal salvavidas, segunda llamada igual y ahora nuevamente. Entonces por ello se suspendió actividades, había 10, 12 personas nadando ahí en ese lugar y bueno, se les invitó, se les explicó a las personas, se entendieron el motivo y se suspendió actividades. Desde ahí, más tarde, en una alberca también que abre sus puertas, en un hotel que abre sus puertas al público, en la alberca había 45 personas y no estaba el personal salvavidas. Ocurrió lo mismo. Las albercas clausuradas fueron la purísima ubicada en la colonia Ivernia y la del Hotel Imperial que se encuentra sobre el boulevard Venustiano Carranza, las cuales serán acreedoras de una multa. Revisaremos su expediente y va a una multa de los 150 salarios mínimos, que son como 9.600 pesos, inclusive hasta los 300 o 500 salarios mínimos. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González.